¿Qué pasaría si nuestra luna tuviera una hermana gemela? Ver no uno, sino dos de estos satélites en el cielo nocturno sería espectacular. Pero ¿cómo una segunda luna afectaría la marea de los océanos? Los meses en la Tierra serían más largos o más cortos. Estos dos satélites chocarían inevitablemente y causarían una gran explosión. Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si la Tierra tuviera dos lunas. Aunque así parece, la Tierra no ha sido siempre monógama. Nuestro planeta tiene otra pareja similar a la luna. Se trata de un pequeño asteroide, pero está tan lejos y es tan pequeño que solo puede ser considerado un cuasi-satélite de la Tierra. Pero aquí estamos hablando de dos lunas reales, como las que tuvo la Tierra durante su período de formación. Sí, es muy probable que hayamos tenido dos satélites. Ambos se formaron cuando un protoplaneta del tamaño de Marte chocó contra la Tierra y se deshizo en miles de partes. Y entonces, ¿qué pasaría exactamente si la Tierra tuviera otra luna que la orbitara? Vamos a asumir que nuestra segunda luna tiene un ancho de mil kilómetros y cerca de un treintaavo de la masa de nuestra luna actual. Estaría a una distancia similar, como la luna hermana que tenía nuestro satélite natural hace 4.500 millones de años. ¿Observaríamos estas lunas desde la Tierra? ¡Claro que sí! La segunda luna se vería tres veces más pequeña, pero aún así sería una vista espectacular. Y con dos lunas, las olas también serían más grandes. Esta nueva luna tendría un efecto mucho menor en la marea. Pero la fuerza combinada de los dos satélites generaría nuevas olas, literalmente. Aunque estas olas serían más grandes, no serían devastadoras. Al final, terminarían beneficiando a los surfistas. Esta segunda luna podría quedarse en la órbita terrestre por decenas de millones de años. Pero llegará un momento en que se vaya retirando cada vez más de la Tierra y desestabilice la órbita de la otra luna. Entonces, como ocurrió hace 4.000 millones de años, los dos satélites colisionarían en cámara lenta. Ya que se mueven lentamente en ruta de choque, los restos de la colisión no llegarían a la Tierra. La pequeña luna salpicaría nuestra luna actual y terminaría como una capa adicional de corteza sólida. Las nuevas montañas de roca, visibles desde el lado cercano de nuestra luna, sería lo único que nos recordara su existencia. Pero, ¿qué tal si este segundo satélite fuera del mismo tamaño de nuestra luna y orbitara la Tierra a la mitad de la distancia lunar actual? Esta vez, las cosas no irían tan bien. Solo esta segunda luna produciría olas ocho veces mayores a las que vemos hoy en día. Esto llevaría a miles de personas a abandonar las zonas costeras, pues la diferencia entre las mareas alta y baja sería de 300 metros. Las constantes inundaciones por olas reducirían el área habitable de la Tierra. Una vez nos hayamos adaptado, disfrutaríamos de una espectacular luna doble. El segundo satélite, esta vez, se vería más grande desde la Tierra debido a su órbita. Las lunas también tendrían fases diferentes, lo que significaría que tendríamos que inventarnos otra forma de medir los meses. Pero también hay malas noticias. Estas dos lunas comenzarían a alejarse de la Tierra lentamente y chocarían entre ellas. Los restos de esta colisión alcanzarían la Tierra. Podría ser una lluvia de meteoritos de proporciones épicas que acabaría con la humanidad. Los restos que no caigan en nuestro planeta formarían una nueva luna en la órbita terrestre. En este punto, una nueva forma de vida post-humana comenzaría a evolucionar y se convertiría en la próxima civilización terrestre. Pero esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!